¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a la vez que Irán hizo una película de Ben 10. Un resumen completo del canal de Sonic, así es, van a poder encontrarlo en la descripción. Así que nada pues gente, recuerden, bueno, apoyar al contenido original como siempre. Una película de Ben 10 en Irán, me lo pasaron cuando estaba, me lo pasaron en un comentario y dije ¡Hermano! ¿De qué estamos hablando? Dejen de tirarme cosas, estoy grabando. Sí, ah, por si ven que me tiran cosas... ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Dios, ya pare, por favor! Acabo de iniciar la grabación. Nada, básicamente se debe a que ahora ha dejado que me tire cosas por puto, así que espero no los distraguen. ¿Sabían que Ben 10 tuvo una película pirata? Claramente lo saben porque estaba en el título. Lo que tal vez no sabían es que esa película no solo fue hecha en Irán, sin ningún tipo de permiso. No, 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 no. Copyright en Perse. No, eso no tendría suficiente encanto. Sino que el mismo gobierno la produjo como una propaganda anti-americana y religiosa donde retardaban a Ben como un personaje que usaba poderes del diablo, era un perdedor y la película culminaba con él encontrando la religión y desechando el Omnitrix. ¿Qué? Espera. Hold the fuck up. Espera. Espera. Hermano, yo creí que iba a ser como una parodia y ya, loco, una versión bootleg. Como que una mamacha por el gobierno. Sí, vamos a un viaje interesante con este video. O eso diría, de no ser por qué, tengo que mandarle un saludo a los miembros del canal antes de empezar. Ay, cabrón. Hermano, está durísimo, ¿sabes? Guapo, llevan ocho meses. Gino Molina, Mark Clifford. Hermano, es que me parece demasiado bizarro. Muchas gracias por siempre apoyar al canal. Gracias a los miembros. Ya pueden solicitar su video personalizado. Uno ya solicitó el video del diamante, el cual está en producción. Uy, la verdad, tengo que echarle más ganas a las cosas de reacciones, güey. Tal vez debería hacer que los... Que... Debería... ¿Creen que debería activar los miembros en el canal de Cedra Guerre? Podría poner para que voten por los videos y tal. Aunque pues toda la dinámica es en Twitch. Ahí luego veo. Y bueno, ahora sí, con todo esto dicho, podemos pasar a nuestra historia. Ahora, nos vemos. Pase intro. Antes de hacer todo el extenso resumen, contarles la historia, los personajes y todo. Pero está animado esto. Todo eso, siento que lo mejor sería... Siempre pensando en los miembros golosos. Primero les cuento por qué es que esto existe. Y la razón es bastante patética. ¡Dios! ¡Oberjota! Muchas gracias por esa sub, gente. Se viene tirada la ruleta. Que recuerda que tenemos la ruleta por sub. Pero después de la grabación, gente. Después, ya saben las reglas. Cuando grabo, es después de la grabación. Bueno, como si los dirán... Hayan hecho que destruir el auto de Kevin también en la parodia. Me cago, sería muy funny. O también dicho, les arde. Pero no en el sentido de que lo odian y ya. Sino en el sentido de que no pueden dormir a gusto si no le dicen al mundo entero que tal cosa te arde. Pues eso... ¡Préjole la grabación, hijos de puta! Muchas gracias, ¿no? Por eso usaban bienvenida a la papu familia. ¡Crack! ...estaba en el aire. Era extremadamente popular en Medio Oriente. Siendo de las pocas caricaturas que pueden ser exhibidas en aquellas zonas sin demasiada censura. Debido a que el 10 es bastante ignorante. Temas complicados o... ¡Ay, de conchet! ...tal como es la religión. O temas más largos como la vida o la muerte. ¡Dios! Y algunas personas no les gustaba eso debido a que... ¡Pero hermano, déjeme grabar! ¡Déjeme grabar! ...que era rendirse, entre comillas, ante Estados Unidos y que estaban lavándole el cerebro a sus niños. O sea, la serie era de las pocas series permitidas en la... ¡Aaah! ¡Déjeme tirarme dos! Era de las pocas series permitidas en el país. Igual como que a la gente le ardía porque no, weón. O sea, ¿cómo le puede gustar esa basura americana? ¡Oh! De tu grueso que todo lo que ha creado el hombre de la humanidad fue inventado y hecho por Freaky Fur. Por lo tanto, decidieron hacer una película entera para desmitificar a Ben Tennyson y demostrar su inferioridad ante una de sus figuras más populares. Así que sí, todo esto existe porque algunas personas desarrollan que Ben 10 fuera muy popular en el Medio Oriente. Así que volviendo una figura relacionada al satelismo, y reculizaron y satirizaron a una de sus figuras más importantes. ¿Alguien más nota la ironía aquí? ¿No? ¿Solo yo? Ok. Último detalle antes de empezar el resumen. Es que para empezar, ni Gwen ni Max participarán en esta película. ¿Ah, solo Kevin? Porque, número uno, religión extrema y mujeres fuertes e independientes no se llevan muy bien entre sí. ¡Damn, bruh! ¿Tú cómo conocías a Cannonball? Yo en su francés le empecé a llamar Rayo Cañón. Ya que me compré un disco que estaba dorado así. Yo le llamaba Cannonball, ¿no? ¡Carombo! ¿Qué tal, Freddy? Y, número dos, porque consideraron que Gwen se vestía de, eh, bueno, forma poco modesta, por decirlo de forma simple. ¡No mames! ¡Ah, y Max está desaparecido! ¿Por qué? Ni idea, nunca lo explican. Ahora sí, pasemos a este resumen, que esto va para largo. Y les juro por... ¡Dios, que si me cae copyright, por esto les arrancaré los dientes a todos! ¡Dios mío! ¡Durísima animacia, güey! ¿Qué tal, Andrea? Sí, todo ese clip existe... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Es hora para que puedan ver esa escena. Me encanta la amo. Va a ser una de las mejores escenas que reutilizar en cada video a partir de ahora. Ahora sí. Obviamente yo no soy persa, así que me espero una traducción exacta. Es una teóloga de Kraftiana, ¿significa que puede ser mujer? A ver, técnicamente la fusión de Necoar con Cedra que es algo que está por encima de la comprensión humana, así que no sabría. Pero igualmente les contaré lo que pasó a lo largo de la película y algunas traducciones que he encontrado por... ¿Cuál es esa divasión a Rimo? ...de mi padre y un hijo hablando sobre Ben Tennyson y cierto libro que le regaló, donde el padre le diría No, mijo, Ben Tennyson, malo, tú mira esto. Así que sí, toda esta historia está basada en un libro y no existió en realidad, lo cual me da cierto tipo de alivio mental. Y bueno, nos darían su propia versión del intro de Ben Disforzando Inigen al cual solo... ¡Mírenlo! ¿Qué? Pero no entiendo, o sea, hicieron como que un Ben 10 para que el clip de la gente diga Mira, güey, es Ben 10. Y luego lo ves y pues, ¿qué pedo? ¿Pero brazos? ¿Y los primos perdidos del Panteano Olímpico? ¿What the fuck? Bueno, supongo que debería explicarles qué son esas formas. Son básicamente las transformaciones principales del Ben Pirata que veríamos más adelante a lo largo de la película, que es claramente superior a Ben, más guapo, más listo, más fuerte, y la tiene más grande. Pero bueno, ya verán eso más adelante. Por ahora, sigamos. No, no quiero verle la pija. Cedra Cardesote, Cardesote. En efecto, Cedra es el creador del sote. Tras una hermosa presentación a Ben... ¿Qué es eso, güey? ...en PowerPoint, podríamos a Ben y Kevin reunirse y empezar a hablar sobre unas extrañas luces que le daban un mal presentimiento a Ben e irían a investigar. ¡Hostia, perro! ¡Si es el carro de Kevin, huevón! ¡Puta, va a explotar, huevón! En el carro de Kevin, que no tiene derecho a verse tan bien como lo hace, Ben recibiría una rara señal en el Omnitrix que los haría detenerse en un mausoleo y empezarían a investigar toda la situación, con el Omnitrix aparentemente no funcionando correctamente y más adelante entenderíamos por qué. Caminando a lo largo del cementerio, verían unos extraños cultistas y decidirían seguirlos hasta una entrada secreta. Ben se daría cuenta de que lo había notado, pero igual seguirían. Tras una escena que genuinamente sí me sacó de onda la primera vez que le vi, no les voy a mentir. ¡Hola, bestia! Ben y Kevin serían acorralados mostrándonos... ¡No, hermanos! Se le están ahorcando como si fuera Rook en un vierde, huevón. ¡Oh, Kevin! O sea, si tuvieras que elegir de los 10 aliens en el cuatero de transformar, ¿cuáles serían? Pero recuerda, si eliges Alien X, no te podrás mover. Un mongosaurio, huevón. O sea, yo digo que un mongosaurio estaría piola. Te van a robar. ¡Pum, un mongosaurio! ¿Estás a punto de morir en un accidente? ¡Pum, un mongosaurio! Yo elegiría a un mongosaurio, la verdad. O a diamante también. Yo creo que diamante tendría más sentido. La primera transformación de la película. Parece ese meme. La estoy matando. La cual es claramente original y hecha aquí mismo en 3D. O frío. ¡Nah! Se copiaron de la... de la... de la... de la original. Les dio huevo a animar eso. El Chagetrix, el Om... el Carnitrix o el Chambatrix. Gente, ¿han visto que ya han creado el... car... el... ¿cómo era el car... el Chag... el Chakenitrix? Una huevada así. El Chanitrix. El Chanitrix. Y básicamente es una mezcla del Chagetrix y el Carnitrix, güey. Luego lo tengo que ver. No pasa nada. Le da si se cuida. Donde los cultistas nos mostrarían que en realidad eran DNA aliens por algún motivo. Aunque los Hybrids no tienen nada que ver aquí. Y un huevo, el cual es radioactivo y querría destruirlos. Sí, nadie sabe dónde salió el puto huevo. Tras ser popeados por... ¿Y en qué momento viene el diablo? De hecho, monstruo que saldría del huevo, él lo iría y los dejaría tirados con... Gente, no lo digan a nadie, pero todo este detraje es un link del próximo viviente de vida. Kevin siendo lastimado. Pasando más adelante, veríamos a los cultistas tratando de detener dicho huevo. Y Ben y Kevin se unieron para un segundo round y destruyeron en trozos al monstruo que escapó. Y se transformó en miles de bichos más pequeños que tampoco vuelven a explicar ni a utilizar jamás. Hola, muy buena gente. ¿What the fuck? Espera, ¿por qué hay un huevo que se llama Cedrackboy? ¿Por qué hay un huevo que se llama Cedrackboy? Hermano, ¿qué? ¿Quién me robó el nombre, güey? No mames. No preguntes, solo gózalo. Güey, ¿quién verga eres? ¿Quién verga eres? El Cedrackverso, gente. Güey, me está mal viajando horrible. No sé quién eres, pero... ¿Es Cyborg? ¿Cyborg? ¿Te cambiaste el nombre a Cedrackboy? ¿Qué? Me descubrieron. Estaba diciendo que alguien puede haberse cambiado a Cedrackboy hace año, güey. Pasaríamos a ver... No, no, no. Momento X, güey. ¡Ah! Ya saben, gente. Cedrack de verdad tiene el check. Si el de Cedrackboy empieza a hablar con menores, lo bloa, güey. Gente, si hay un Cedrackboy en Twitch, güey, que les empezó a decir, hey, soy Cedrack y tal. No sé, güey. No soy yo, eh. Acaba aclarar. Yo tengo un checksito, güey. Ese socio, you know... Ese socio no está ahí por nada, gente. No, qué mal. Pero los cultistas, los cuales mostrarían tener un montón de huevos misteriosos, me encanta decir huevos, de los cuales no sabríamos nada. Y Ben se infiltraría y secuestraría a uno de los cultistas. Y tras que Kevin se sacara un poder del culo, en serio, ¿cómo rayos hizo eso? Y descubriéramos que todos los de N. Allen son cultistas en realidad, Kevin y Ben lo cuestionarían y él les contaría que trabajan para Ariman, el cual hablaré más adelante cuando sea presentado oficialmente. Ok, vale, de momento la historia pues va de, you know, de... ¿Qué viergas va? ¿Cedrackboy? ¿Te cambiaste el nombre a Cedrackboy? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante peruano? Sep, 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 cara de nalga, mira. ¿Cuántas personas de 23 años has visto que se llame Cedrackboy? Pues ninguna, porque es un hombre tonto, idiota y ma... No, bueno, no puedo decir eso para... ¿Será Cedrackboy? Sí, uranio. Yo esperando, yo esperando que lo carasó, te voy a usar este... Y están recolectando uranio para tomar el control del planeta. ¿Uranio? Sí, uranio. Ben y Kevin encontrarían un nido de huevos que harían a Ben desmayarse por la radiación. Y al Omnitrix actuar raro. Y tras que Kevin sacara a Ben y lo recostara en sus piernas de forma bastante cariñosa, Ben y Kevin saldrían de nuevo a toda prisa. Irían hacia una presa y veríamos... No, ¿te imaginas que todas las pelis van de Ben y Kevin como que hacen el amor? La planta nuclear estaba a punto de explotar, donde Ben decidiría inundar la presa y Kevin lo ayudaría. Hasta que súbitamente secuestrarían barra asesinan a Kevin porque nunca más volverá a aparecer en toda la película y Ben se infiltraría en las alcantarillas para seguirlos. Ok. Y en un rugido, Ben se transformaría en fuego pantanoso en otra hermosa escena que mis ojos no son dignos de describir y veríamos cómo los huevos empiezan a quebrar y devoraron a un DN alien. Además de que lo... Hermano, estoy muy perdido de Lore. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento hablan de Dios, güey? No mames. Estamos viendo un... Estamos viendo una peli de Ben 10 que fue hecho en Irán, güey. ¿Qué tal, Jancito? ¿Cómo estás? Está muy bizarro esto. A Netflix nuevamente le da una señal que ni Ben ni yo sabemos lo que significa y se enfrenta de nuevo con aquellos bichos los cuales lo debilitaron u obligaron a destransformarse cuando Ben súbitamente cae en un pozo con la expresión más creíble del mundo y estando directamente dentro del nido de los bichos. Cuando Ben encontraría el malo de esta película que es... Activa acá en la puta madre. ¿Natanás? Sí. El malo de esta película es el mal encarnado de la religión iraní, conocido como Ariman, siendo rescatado por un ave gigante con ojos láser y uno de los tipos que... ¿Qué pedo? O sea, básicamente es un capítulo 20 y es como un capítulo normal, pero al final es como que el enemigo, el final boss era el diablo, así que nada, la única persona que puede regatarlo es Jesucristo, ¿no? No conocimos en la intro, el cual hizo exactamente lo mismo que hizo Frio antes, solo que mucho mejor, y acostúmbrense, porque de ahora en adelante pasarán muchas veces. Por algunos motivos, Ben se quedaría loco sin saber qué acababa de pasar, cuando el tipo y suave mágica voladora se iban, Ben lo siguió transformado en monoraña, sido derribado por el frío pirata. Volveríamos a la perspectiva de Ben, que se encontraría totalmente desolado por motivos que ni yo entiendo, comunicándose con Paradox y dando la exposición que no entiendo para nada porque jaja, no se persa por dos. Paradox reapareció frente a él y le daría aún más exposición que no entiendo, e iría para largo. Pero a ver, no entiendo, o sea, ¿qué pedo? Le diría a Ben que tenía que viajar al pasado y obtener una bandana mística que le permitiría transformarse en algo superior al Omnitrix para salvar el mundo. La Biblia, Trix, hermano. ¿Qué coño? ¿Sabes cómo? What the fuck? What the fuck? Tras que Paradox tuviera una emboli cerebral y solo por eso pudiera explicar con esa cara, le apuntaría a Ben a la luna y Ben se iría volando a la luna. Oye, hermano, vea el paso de roda de la andada Jesucristo. Bueno, literalmente estribos rosas. Tocaba coger los restos de Jesucristo. Dijeron que esto era parodia, pero está agarrando la calidad de una serie completa, una campaña barata, tipo de la feria. A ver, en teoría lo financió el gobierno, lo cual está más XD. Ok, a pelear con Satanás. Ok, y viajar en el tiempo. Ok, Ben se transformaría en cuatro brazos y se echaría un uno versus uno contra otro. Creo que ahora parece un mongosaurio, gente. Otro tipo que ni idea de qué sea, de dónde apareció o cuál es su propósito, obviamente siendo humillado nuevamente, tirado de una literal fosa, donde Ben reapareció en un desierto en el pasado, en Persa, y hablaría nuevamente con Paradoxa, el cual... ¿Qué? Hermano, estoy demasiado, estoy demasiado. O sea, no entiendo nada. ...que le explico más lore, que sigo sin entender. Volviendo a mandar a Ben a un lugar que ni idea, irá apareciendo en un castillo en la mitad de la nada. Tras un poco de... Chaguetrix pasó de moda. Quiero parodias de este Ben 10, el Ben 10 cristiano. ...veríamos como un grifo malvado gigante trataría de comerse al viejillo pascuero, siendo salvado por un furro gigante que hace cosplay de Hércules, el cual descubriríamos que es un tipo que llamaré Gary, porque es sendo caristumeado, el cual no quiso darle una bandana. Y ayudaría a Ben, obviamente, lo amarraría y transformaría en otra cosa, porque sigue atacando nuevamente a Ben y siendo alto papanatas. Igualmente le... ¡Oh, bongosaurio! ¡Oh, bongosaurio! Bueno, está más fumo que los videos de Goku en High School 10. Yo estoy mal viajando. No sé si sea porque son las once y media de la noche, pero está como que súper mal viajando. A ver, básicamente esto es como que intentaron imitar el estilo de un video, un capítulo de Ben 10, pero lo hicieron, no sé, huevo, metiéndole un lore en el que Ben 10... Es como, no sé, es como que si metieran a Ben 10 en el mundo de Kratos, de God of War, y claro, Ben 10 no es un carajo, porque luego viene Kratos y papea a todos y es como, miren, Kratos es la verga. ¿Puedes reaccionar? Escribe el Toilet y salió de Perú. La verdad... Pensaba, podríamos reaccionar por los loles, pero ya me esforcé mucho en salir del fandom de chavos, como para volver a entrar a otro fandom de chavitos. Pero les agradezco. Transformación que no negaré que está piola. Ojo. Bueno, la verdad... Su animación goes hard, bro. What the hell? What the fuck, amigo? Bueno, esa animación tuvo... Espera, espera, necesito poner... Hermana, esa transformación goes fucking hard, bro. O sea, ¿puedo reaccionar a la otra serie de creador de Hasbin Hotel, Helio de Voz o algo así? ¿Y si hicieran aliados por razón? No me reaccionaba a Hasbin Hotel, creo que menos iría a Helio de Voz. O a la red. Ni entiendo, Gary llevaría a Ben de una forma bastante homoerótica, por cierto, a conocer a Dios. Sí, a partir de aquí hablaré con mucho cuidado, porque no quiero hacer enojar a ciertas personas. Ok, lo está tomando con la delicadeza de vida. A mí, en Cero, en Cero, en Cero se emocionaron y le pusieron ganas en cierto punto. A ver, técnicamente el otro web es como lo que debería ser Ben 10, ¿no? Como... Ben y Dios hablarían sobre la palabra del Señor y ha sido una acotación. Este Señor no es literalmente Dios, solo es un predicador de su palabra, pero igualmente es más chistoso si le digo Dios. Tras más loredom, él les encargaría a Ben y a Gary que viajaran a un reino que estaba siendo controlado por Ariman y los ayudaran. Ariman, el cual estaba disfrazado de la mala de Blancanieves y seduciendo a un rey. Sí, así confundido con usted. ¿Qué? Hermano, estoy muy mal viajado. Controlado por Ariman y los ayudaran. Ariman, el cual estaba disfrazado de la mala de Blancanieves y seduciendo a un rey. Sí, estoy tan confundido con ustedes. Tras un montón de escenas de acción innecesaria donde obviamente Ven era inútil y Gary era un chat todopoderoso, debido a una de las mil habilidades de Gary se convirtieron en energía y entrarían a la cabeza del rey enfrentando a los demonios internos dentro de la cabeza del rey. Hermano, definitivamente como que no estoy en las capacidades mentales como para poder procesar lo que acabamos de ver, lo cual hace que esta reacción sea más interesante. ¿Juegos indies? ¿Juegos indies ser como nada? Toca meternos en el cerebro, en el alma del protagonista. Rey, donde nuevamente Ven fue inútil y Gary se echó un team entero solo, además de obviamente la batalla final. Es que venga, acá hay una producción millonaria, güey, o sea, no mames. En verdad, ¿qué pasó? No me saltó absolutamente nada, por si se lo preguntaban. Eso fue todo lo que pasó en la película. Ariman se iría a la verga sin ser derrotado, Ven y Gary volverían al hogar de Gary tras salvar el reino, Ven quiere regresar a su línea de tiempo y para hacerlo debe montar a la bemiada, esa cosa que no puede hacer mientras tenga el Omnit expuesto. Así que, ¿qué hace, Ven? Llamar a Paradox, su amigo viajero del tiempo, al cual la película anteriormente mostró que podía contactar. Nah, destruye el Omnitrix con los alienígenas dentro, vivos, porque en esta película son seres reales. Y dice que no importa, porque el poder de Dios es superior y lo protege de todo. No mames, cabrón. Spoilearon lo de que el Ultimatrix, eh. Exfoliaron lo del Ultimatrix, bueno, lo predijeron. De que los alienígenas eran Sentient, güey. Dios o P, Jesus. Así que sí, Gary evangelizó a Ven. Le dio su propia bandana mágica para que salvara su tiempo y veremos a Ven salvar a su tiempo ahora, ¿no? ¿No? No. O sea, acaba la película. Hermano, ¿cómo, o sea... ¿Cómo esto existió siquiera, güey? No se puede ver la historia de Ven. No, sin antes, claro. Regresar al mundo real y ver cómo el niño del inicio reemplazó todas sus imágenes de Ven por igual... ¿Qué? ...imágenes de Gary. O bueno, ya que este resumen acabó, puedo decir su nombre real. Pero igual seguiré diciéndole Gary porque es más chistoso. Así que sí, esto fue el resumen de Siaves Secrets, o como yo lo llamo, 10 razones de por qué mi OC es mejor que tu personaje favor. Sí, huevón, lo peor es que ni siquiera, o sea... Como que se siente, como miren, este es mi personaje, tiene la verga más grande y ya, güey. O sea, como lo que mencioné en el directo. Y ya. Y puta, es más vergón y puta, su frío hace más frío, pero, o sea, y huevón, así es como... Está bueno. Favorito. No hay mucho que decir en este outro, el video entero me la pasé reaccionando a todo lo que me pareció estúpido. Lo verdaderamente molesto de esto es que genuinamente pusieron el esfuerzo de respetar el lore de Ben Díaz al punto de incluir personajes como Paradox y explicar por qué Gwen y Max están desaparecidos. Pero aún así se las arreglan para insultar todo el mensaje de la obra. Y esta conclusión con Ben tirando el Omnitrix y Gary simplemente siendo perfecto, nunca resolviendo la historia del presente y el niño literalmente olvidando a Gary y volviéndose un fan. A ver, creo, creo que literalmente es como que el propósito de la obra no era no hacer una buena obra, ¿sabes? Es como, you know. Van a morir de él mismo. Es horrible. Hablando de Gary, él es una figura histórica real en Irán, así que no me meteré mucho con él, pero... Vete a la verga, o sea, usaron... Me estás diciendo que para incentivar a su religión usaron a personajes... O sea, se aventaron un fade, huevón. Como miren, nuestros personajes religiosos son... ...más la verga que Ben 10. Eso no se puede tomar como blasfemia. No sé, güey. Pero aún así se nota que su mero propósito en esta película es decirle a Ben, eres inútil, deja que lo haga yo. Ben fue humillado durante toda la película solo para decir que Gary y su poder de, entre comillas, Dios, son mucho mejores. En fin, espero que lo hayan disfrutado y comenten si les gustaría ver otra... Hermano, es que no, no... A ver, no creo que la palabra correcta sería disfrutar, hermano. La verdad, pucha. Más sería como, ¿cómo carajos? Loco. How, how, how this shit happened, you know? ¡Ah! Sí, al final son de propaganda, pero está chistoso. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora y yo me despido. Hasta otra. ¡Adiós! Bye, Papu. Papu Sonic. Eh, nada, pues gente. Eh, bastante... Es que no sé qué decir, la verdad. No hay un comentario como que puede decir verga. Eh, es que no sé qué comentar, o sea, es increíble cómo la propaganda puede agarrar y puede, o sea, ciertos llamémosle... Es que, bueno, no creo que le haya financiado el gobierno, tiene que haberlo financiado algún grupo y tal, pero el mismo gobierno que haya financiado todo un OC para, you know, para hacer esa mamá, bueno, no sé, claramente es un personaje importante, pero que hayan financiado todo eso, porque claramente detrás ha habido, eh, ha habido cierta inversión, ¿no? de dineros, pero bastante loco, la verdad, bastante loco. Nada, pues gente, espero les haya gustado la reacción del stream, si es que es así, no, no olviden agarrar y dejar su like, comentar, suscribirse, apoyar al buen Sonic que estará su contenido en la descripción. Mi nombre es Cedrak y nos vemos en un próximo video. Se cuidan, chicos, adiós. ¡Gracias!